Gracias. Pueden continuar con su protesta. ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue! ¿Qué le quitó las cartas a esta chica? ¿Hay libertad de expresión? Sí, sí hay libertad de expresión. ¿Entonces por qué se la quitó? Porque aún estamos en un evento universitario. Para todo hay momentos. ¿No los universitarios deben de expresarse? Lo están haciendo. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué haría? ¿Viene? De la universidad. Soy el responsable de la seguridad. Yo creo que estas situaciones... ¿Se pueden hacer ya en los espacios universitarios? No puede ser. ¿Atentado con la seguridad? No, no, no. No, no son maestras. No sé quiénes son y quieren que salgan. No le puedo dar ninguna información. ¿Gobernación? No, no lo puede dar ninguna información. ¿Qué le están diciendo? Me están diciendo que me salga con ellas y... pero pues no las conozco, no sé quiénes son. ¿La de Chamarra Negra? La de Chamarra Negra, la de aquí, ella y ella. ¿Qué le están rodeando? Sí. ¿Qué es lo que tratas de expresar? Pues el enojo contra lo de Atenco, porque no se me hace justo que vengan aquí a querer inaugurar más muros, más cárceles, cuando no se ha dado justicia, ¿no? Cuando no se ha dado lo que se debe de dar, como se debe de gobernar, ¿no? Con justicia, con dignidad, con democracia. Y no se ha resuelto lo de Atenco, ¿no? Y los estudiantes no lo olvidamos. No lo olvidamos. El pueblo no lo olvida. Si ellos lo olvidan, nosotros no. Trataran de distribuir su derecho a la libertad de expresión. Sí, así es. Pues... Ustedes vieron, ¿no? Como quitaron la cartulina y así se ha hecho aquí. ¿Cuánto? Andrea. Andrea, empiece. Al señor rector de la universidad, el doctor José Martínez Vichis. Aquí presente, saludo con mucho afecto también a la secretaria de Educación, la licenciada María Guadalupe Monter Flores. A la licenciada Graciela Margarita Suárez Díaz, director de la Facultad de Canción Urbana y Regional. La independencia física de las dos facultades, pero el trabajo coordinado en la ciencia como tiene que ser. Le ofrendamos el agradecimiento a los universitarios y estaremos seguramente anunciando el resto de la obra universitaria que tendremos en otros sitios con el apoyo de la entidad. Y por supuesto las expresiones que libremente se dan de los universitarios es un espacio libre y en consecuencia somos respetuosos de ello. Yo los felicito a todos, les reconozco esta labor, estas obras que os entregan en beneficio. Felicidades. Gracias. 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 Nosotros no estamos, bueno, hemos repartido un volante de esos y nos detienen, yo creo que hay policías ahorita encubiertos y ahorita me estaban siguiendo, yo creo que cuando salga de aquí igual me van a detener y eso sí es injusto, pone una queja ante rectoría y no le hacen caso a uno, los detienen los de protección civil, siempre que pasamos entramos a una escuela, nos detienen, nos saludan los de protección civil, así como si nada y eso sí no es justo. ¿Y ahorita qué es lo que no se ha dicho nada? No, hasta ahorita no, nada más nos andaban siguiendo los de protección civil, a mí. ¿En un momento les pido una parte de la libertad? Sí, a una compañera, sí. Todavía ni la iba a alzar, digo, estamos en nuestro derecho de levantarla y no se me obligaron a eso, a gritar nada más, pero yo respondo ante mi persona. ¿En el caso de Penco, qué es lo que simplemente piden? Nada más libertad a todos los que están ahí adentro, pero yo hablo sobre mi persona, soy un alumno, yo en mi persona no involucro a nadie de la universidad ni de esta facultad, solamente es mi opinión, sí. Si es una compañera, digo, no se vale. ¿No se hubiese creído que el gobernador se refiriera a tu protesto? No, solamente recordarle que tenemos libertad de expresión y que no nos tienen por qué callar. Es solamente eso. ¿Es estudiante de la facultad de Entropología? Sí, de aquí de Entropología. Yo 21.